La persona que yo me necesitaba Me enseñó que yo no necesito a nadie Perdimos rumbo, ya no son las mismas caras Si por ti yo lo daba todo y por mí tú no dabas nada Si ya son las tres, a mi mente te viene A la luna le hablé y me dijo que ya Esto no daba para más Pero quiero que tú seas como antes Me haces una falta bien cabrona Ahora tú me tienes bien distante Antes no salía de tu zona Pero quiero que tú seas como antes Me haces una falta bien cabrona Ahora tú me tienes bien distante Antes no salía de tu zona Y yo quiero verte otra vez para romperte Trabejando en el película Pero siempre a tu merced ¿Te acuerdas aquella vez que lo hicimos en la OEM? Se quitaba el sotén y tú Siempre me pedía de más Pa' llegar siempre al clima Lo hago como nadie más Y más si prende uno con guau Solo sé que te perdí Pero quiero que tú seas como antes No me haces una falta bien cabrona Ahora tú me tienes bien distante Antes no salía de tu zona Pero quiero que tú seas como antes No me haces una falta bien cabrona No me haces una falta bien cabrona Ahora tú me tienes bien distante Antes no salía de tu zona La persona que yo me necesitaba Me enseñó que yo no necesito a nadie Perdimos rumbo y ya no son las mismas caras Si por ti yo lo daba todo Y por mí tú no dabas nada Si ya son las tres A mi mente te viene A la luna le hablé Y me dijo que ya Esto no daba para más Pero quiero que tú seas como antes No me haces una falta bien cabrona Ahora tú me tienes bien distante Antes no salía de tu zona Nio Pero quiero que tú seas como antes No me haces una falta bien cabrona Ahora tú me tienes bien distante Antes no salía de tu zona Nio Nio Gordi Gordi La Jempire Ay, oh eh oh Oh eh oh Oh eh oh